La serie cuenta la historia de los multimillonarios que impulsan un boom tan grande que está cambiando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica. Aquí está el trailer. La industria de la gas y la industria de 3 millones de dólares a día en pure profit. Y es solo que se va más grande. La industria de 3 millones de dólares a día. La industria de 3 millones de dólares a día en pincel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.